Bueno, estamos en vivo, lamentablemente un nuevo incendio, camino al basural más conocido, el relleno sanitario del municipio, en donde nos explicaban recién los bomberos que a partir de los incendios, justamente las quemas que se hacen dentro del relleno sanitario, es que produjo que se quemara gran parte de este lugar. Bueno, el bombero sigue trabajando, están recargando las mochilas para terminar de combatir los incendios. Bueno, vamos a acercarnos hasta, fíjense que acá todavía hay parte de la llama. No está 100% sofocado, pero bomberos nos explican que ya tienen todo controlado. Vamos a acercarnos hasta este campo que tiene pastizales, solamente días muy complicados para los bomberos voluntarios que están acá presentes. Fíjense que está todo este sector quemado, y una gran cortina de humo en el fondo. Fíjense que todavía están las llamas. Toda esta cortina arrasó el fuego. Todo procedente de lo que es el relleno sanitario, que se lo ve ahí en el fondo. Y ahí es donde partió debido al viento, ¿no? Y la sequedad que hay en los pastizales, partió este incendio. Que está llevándose gran parte de la vegetación, los lambrados. Fíjense la cortina de humo allá en el fondo. Por razones obvias no nos vamos a acercar mucho. Gran cantidad de vegetación prendida a fuego. Todo esto es lo que arrasó este incendio. Estamos, repetimos, camino hacia el relleno sanitario de nuestra ciudad.